¡Oye! ¡Sabía! ¿Qué pasó? Le toca el turno a los que son como tú ¿A los que son como yo? ¿Como, eh... ¿Buenos Mossos? ¡No! ¿Y con? ¡Presentador o de televisión! Presentador o presentadora de televisión Daniel Sarkos Roberto Ángel Salcedo Milagros Germán Pamela Sued Presentador o presentadora de televisión ¿Y el premio es...? ¿El premio, verdad? El soberano, te dije Ok, ok, y lo ensayamos muchas veces Y el soberano es para... ¿Qué pasó? ¡Pero vi! ¡Daniel Sarkos! ¡ Rifatita! ¿Cómo? ¡Jean, 프로 cups! ¡guez! ¡Jean, protesting! ¡Jean,bolt! ¡ε scarys! ¡Jean,自由 quietléchese! ¡Jean y depresouverio! ¡Se hagan, social 33, te dejen! ¡Jean, religie 7, místen! ¡Jean, pueblo! Buenas noches Gracias por haber sido tan generoso Por haberme incluido esta noche En esta lista de personas maravillosas Quiero agradecerle a mi socio Y mi cómplice Carlos Salcedo A Cachi, a mi familia, a mis hijas Y no puedo perder la oportunidad De decirles que estoy aquí Para dar las gracias a República Dominicana Por el apoyo que le han brindado A los estudiantes de mi país Porque la fuerza no puede terminar Siendo la razón en Venezuela